DOOM es un juego de disparos en primera persona lanzado en 1993, que se convirtió en un hito en la historia de los videojuegos. Fue desarrollado por ID Software, una empresa estadounidense de desarrollo de videojuegos fundada en 1991 por John Carmack, John Romero, Tom Hall y Adrian Carmack. El desarrollo de DOOM comenzó en 1992, poco después del lanzamiento del juego de ID Software Wolfenstein 3D. La idea detrás del juego era crear un shooter en primera persona que ofreciera una experiencia de juego más inmersiva que Wolfenstein 3D. DOOM se diferenciaba de otros juegos de la época por sus gráficos en 3D, su banda sonora enterradora y su gameplay rápido y fluido. El equipo detrás de DOOM estaba formado por programadores y diseñadores de videojuegos altamente talentosos. John Carmack, que había creado el motor de juegos utilizado Wolfenstein 3D, fue el encargado de desarrollar el motor del juego para DOOM. Él también creó una técnica revolucionaria llamada renderizado de texturas, que permitía a los gráficos del juego parecer más realistas. John Romero, quien había trabajado anteriormente en juegos como Commander Kane y Wolfenstein 3D, fue el diseñador principal de niveles de DOOM. Tom Hall se encargó de diseñar los personajes y los enemigos del juego. Finalmente, Adrian Carmack, el único miembro del equipo que no comparte apellido con John Carmack, fue el artista gráfico encargado de crear los modelos de personajes y los enemigos. El desarrollo de DOOM fue un desafío debido a las limitaciones técnicas de la época. El equipo trabajó duro para optimizar el código del juego y hacerlo lo más rápido posible. Para hacerlo, los desarrolladores tuvieron que utilizar trucos y técnicas avanzadas que nunca antes habían sido utilizadas en juegos. También tuvieron que optimizar la memoria y el almacenamiento para hacer que el juego cumpliera en un disco de 3.5 pulgadas. Después de varios meses de desarrollo, DOOM fue lanzado en diciembre de 1993, que rápidamente se convirtió en un éxito. El juego vendió más de un millón de copias en su primer año y se convirtió en un fenómeno cultural. El éxito de DOOM llevó a ID Software a desarrollar secuelas y spin-off del juego, incluyendo BOOM 2, Hell on Earth y Final DOOM. En resumen, DOOM fue creado por el equipo de desarrollo de ID Software. Liderado por quienes ya mencionamos, no volveré a mencionar, fue un juego revolucionario en la historia de los videojuegos, debido a sus gráficos en 3D, su banda sonora, su gameplay que vuelvo a repetir que es rápido y fluido y el juego en sí fue un gran desafío para el equipo debido a las limitaciones técnicas de la época, pero finalmente se convirtió en un gran éxito y llevó a ID Software a desarrollar... DOOM es un juego que ha sido portado y adaptado a numerosos dispositivos y sistemas operativos a lo largo de los años, lo que significa que se puede jugar en una amplia variedad de dispositivos con pantalla. La razón detrás de esto es que el juego fue diseñado originalmente para PC utilizando el sistema operativo MS-2, lo que permitió a los desarrolladores un alto grado de flexibilidad y portabilidad en su diseño. Además, el motor de juego utilizado en DOOM fue diseñado específicamente para ser altamente escalable y personalizable, lo que permitió a los desarrolladores adaptar el juego a una variedad de dispositivos y sistemas operativos. Esto significa que el juego se puede jugar en dispositivos con una amplia gama de capacidades, hardware y software, desde sistemas operativos más antiguos hasta dispositivos móviles modernos. Una de las claves para la portabilidad del juego es el formato de los datos del juego. DOOM utiliza archivos de datos que contienen los niveles, texturas, sonidos y otros elementos del juego, lo que hace que sea fácil transportar y adaptar el juego a diferentes plataformas. Otro factor importante en la portabilidad de DOOM es la comunidad de desarrolladores y aficionados que han trabajado en adaptar y mejorar el juego a lo largo de los años. Desde la liberación del código Fuente de DOOM 1997, se han creado numerosos puertos y adaptaciones del juego para diferentes dispositivos y sistemas operativos, lo que ha mantenido vivo el interés en el juego y ha permitido que se juegue en una variedad de dispositivos más modernos y que ni te imaginas. En resumen, DOOM es un juego altamente portátil debido a su diseño original para PC. Su motor de juegos es escalable y personalizable, lo cual permite que se pueda correr en cualquier lado. Bien, hasta aquí el video. Si te gustó, compártelo con tus amigos, dale like y recuerda que nos vemos en el siguiente respawn.